Seguimos, la presidenta de la Escuela de Zamba Zorrilla, Vivian Benítez, habló de la actualidad de su Escuela de Zamba que lentamente comienza a preparar su participación para el Carnaval 2022. Actualmente están ensayando en Plaza Zorrilla, pero ya está en trámite para lograr un lugar propio. Agregó, invitó a toda la población a participar del show de baterías de la Escuela de Zamba, AESA, a realizarse este viernes 12 de noviembre. Estamos trabajando, sí, bueno, es por primera vez que vamos a intentar hacer este evento, a ver cómo nos sale, cómo es aceptable por el público. Estamos en la vuelta, en la organización, todo sería el 12 de noviembre, después de las 21 y 30, por ahí. Lo que va a ser un show de baterías que estamos organizando eso, con la participación de tres grupos invitados, que serían Eduardo, este, Nico Pacheco, el Como Suena, y Monzón. Además, las tres escuelas de Zambas, bueno, también van a estar participando, ¿no? Sí, sí, y el show de batería de las tres escuelas, ¿no? De Progreso, Pintadito y acá del Bar Zorrilla. Bien, ¿está la venta de las entradas para este evento? Sí, ya tenemos a la venta allí en Agropecuaria, y también en, este, creo que en el programa de David, y no sé si ya están en Yuruna también, que se iba a hablar para poner allí también. En cuanto a la escuela, ¿cómo vienen trabajando? Bueno, una escuela nueva, ya los primeros años que participa, ya logrando títulos, ¿cómo vienen esas expectativas para el carnaval nuevamente? Mira, estamos trabajando lentamente, este, por, este, por los recursos que tenemos, no son muy favorables, pero queremos mostrar el mejor show que, que siempre la, el público está esperando. Y bueno, esto estamos trabajando a full, este, ya con casi todo organizado, este, solo esperando la, el, la, el público aparecer. Vienen, bueno, manteniendo reunión con las diferentes escuelas, ¿qué se puede decir en cuanto al aporte económico? Ya se habla algo, si va a haber algún aporte por parte de la Intendencia, entre comillas, por parte de FEDESA, ¿habrá algo? Mira, por ahora, lo que tenemos el aporte nomás, es de parte de la Intendencia, ¿no? Por no tener una buena negociación con ellos, en el sentido de, bueno, los negocios que todas las escuelas hacen, este año vamos a participar una noche sola. ¿Se habla de una cuarta escuela, del Cerro Ejido? Sí, hay una cuarta escuela, sí, que van, este, estos tres años comienza como invitada, para después participar en nuestra escuela esa. En cuanto a Zorrilla, eh, un lugar para ensayos, también es algo, un anhelo que, bueno, vienen luchando para tener dentro de poco. Sí, este, estamos en la lucha de eso, por ahora, por parte de la Intendencia no he tenido respuesta ninguna, este, pero estamos moviéndonos, este, con los de AFE, que solo esperan, este, algunos movimientos nuestros para terminar algunas documentaciones, y por parte de ellos vamos a tener el lugar. ¿Actualmente están ensayando allí en la Plaza Zorrilla? Sí, en estos momentos estamos haciendo estos ensayos allí para el evento, después sí, no sé para dónde vamos. Bueno, y las personas que quieran unirse a la escuela, que quieran colaborar, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Contactos, dirección? Sí, tenemos la página de la escuela de Zamba, Barrio Zorrilla, y luego, bueno, este, tenemos un número celular, 091-438-546, para la gente que quiere integrar en batería o, o este, o en la escuela de Zamba. Este, en la escuela para bajar en la avenida puede, alguna ala o algo, este, pueden comunicarse que nosotros estamos a las órdenes. Ahí está, la escuela Barrio Zorrilla. Y bueno, el 12 de noviembre vamos a estar transmitiendo el show de batería de la Federación, por supuesto, de AESA, de las escuelas de Zamba. AESA, que son las tres escuelas que allí usted recién escuchaba, la nota de la presidenta de la escuela. Así que, el 12 de noviembre vamos a estar transmitiendo por Artigas Televisión Canal 3, el show de baterías de las escuelas aquí, en Avenida Lecueder. Conjunto, Artigas Televisión Canal 3, en una producción de Tamo A. Gracias.